A la niña de Lancia, la niña Mira Castillo Cuárez de segundo A. Fuerte un aplauso para la niña. Muy bien, mi amorosa candidata. De nuevo, que se pude tener un aplauso para la niña. A la niña con la candidatura, José López Probaño de tercero B. ¡Fuerte, doctor Marcos! ¡Muy bien, hermosa! ¡Ipe! A la niña significativa, Sofía Zambrano de barro de sexto grano B. ¡Fuerte, doctor Marcos! ¡Fuerte, doctor Marcos! ¡Fuerte, doctor Marcos! Puedes ponerle más sillas en la parte de atrás de la sombra. ¡Fuerte, Sofía! No vino la señora Lucas Sofía. Bueno, vamos a llamar a la juventud de la escuela, la niña Mira Probella Santos-Toe. ¡Fuerte, mi amorosa, está la niña! Y vamos a llamar a nuestra reina, la niña Malté Hernández Cork. ¡Fuerte, feliz! ¡Muy fuerte! ¡Fue en nuestro orden! ¡Tenemos a la Reina! ¡Le da un fuerte aplauso! ¡Amelito! ¡Aquí a la Reina! ¡Niña mía! ¡Te doy la campanita! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡A la Seguida con la Seguida con la Seguida! ¡Y ven un fuerte aplauso! ¡Y! ¡A la Reina! ¡Sanía! ¡Tanquí a la Seguida! ¡Vamos a la Seguida!